Las reflexiones empiezan a partir de ahora, aún estamos calientes del partido. Por cierto, vamos a encontrar varios errores que cometemos en el partido. Me parece, aún estando en el calor del partido, aún me parece el placar un poco elástico para lo que fue sobre todo el primer tiempo, donde para mí fuimos superiores por 30 minutos, tal vez 35, y bien, en los dos primeros centros de Cruz Azul, dos errores nuestros, fuimos atrás del marcador un poco duro, el escenario del primer tiempo, el marcador con lo que vi dentro de la cancha, y en el segundo tiempo, bien, los cambios hoy no nos salieron, tentamos dejar al equipo más ofensivo, tentar ir a frente, perdemos un poco de orden y contra un rival de esta hierarquía que está muy confiante, muy bien entrenado, cuando tú no tienes la orden toda, tú puedes sofrir derrotas como esta, y para mí es un poco el resumen del partido. No, es para mí una coincidencia, lamentamos, claro, la lesión de Diego, que estaba haciendo una muy buena partida, pero Eric Sánchez tiene todas las condiciones de jugar cuando no está Diego, tiene características distintas, pero una hierarquía importante también. Para mí lo que pasó, que fue nuestro mayor pecado en el juego, fue bajarmos la presión, seguirmos presionando, por los primeros 35 minutos Cruz Azul prácticamente no generó nada, y sobre todo por la presión que estábamos haciendo, por algún motivo que aún no consigo encontrar, bajamos las líneas, dejamos de presionar, Cruz Azul pasó a manejar muy mejor la pelota, muy más cerca de nuestra área, entonces ahí vienen los goles en prácticamente las primeras chances, y bien, y a partir de ahí, como no, aún también estamos viviendo un momento de una confianza disminuida de lo que normalmente tenemos, y el rival lo contrario, ahí se quedó un poco desigual. Yo, en verdad, como por el partido de hoy, pedirles disculpas, en nombre de todo el grupo, porque sabemos la grandeza del club, sabemos dónde estamos parados, es un resultado que nos da vergüenza a todos, sin duda, pero el torneo está en el inicio, la verdad, aún está en el inicio, creo que estamos pagando un poco la cuenta de varios aspectos, de lesiones, de tener una pretemporada curtísima, de tener, de estar jugando dos finales consecutivas, los dos títulos nos exigiendo al límite, entonces creo que es un somatorio, pero que hablar disto ahora parece que estás colocando excusas, y la verdad, tenemos que trabajar en este escenario y hacer mejor lo que estamos haciendo, este es el facto, momento importante para aquellos que creen nosotros, seguir creyendo, y creo que la gran mayoría va a seguir creyendo, aquellos que, bien, que elegiren, no creer más, no acreditar más en este grupo, la fuerza que tenemos, bien, pueden ir al frente a arrependerse, porque, como hablé y repito, el torneo está en el inicio, este torneo se decide en diciembre, la certeza de que en diciembre vamos a estar muy fuertes. No, no, para mí no concuerdo con esta colocación, y sí, un nuevo momento, estamos viendo un nuevo momento, en este momento dos salidas importantes que para mí cambian un poco el funcionamiento, que es la saída de Quiñones, que ya está, es indefinitivo, y es importante, quien entra hoy es Brian, pero no solamente Brian, puede ser cualquier otro jugador del elenco, asumir este rol y dar la contundencia que Quiñones nos daba, y Zendejas, yo lamento mucho también la baja de Zendejas, ahí por lesión, porque Zendejas es un jugador clave para la forma que jugamos, la intensidad que tiene, puede jugar por banda, por dentro, entonces estas pérdidas hay que encontrar una solución, aún para mí no encontramos la mejor solución posible, sobre Zendejas creo que falta poco para estar disponible, y la de Quiñones hay que encontrar, hay que Brian crecer su nivel, o otro jugador, en fin, tenemos que encontrar la mejor versión, una versión similar a que nos llevó a los dos títulos, y creo que tenemos fuerza y grupo para esto. Sí, vivemos varios buenos momentos, algunos pocos momentos malos, y tal vez este sea el peor momento que estamos viviendo por la secuencia, pero el fútbol es así, yo hablé un par de veces a nuestro grupo, después de algunas victorias importantes, yo me referí a ellos que hay que valorar los momentos buenos, la secuencia de victorias, el récord de puntos que hicimos, los dos lideratos que hicimos, yo me recuerdo de hablar más de una vez de que parece fácil, pero no es, estamos competiendo con otros grandes clubes, con clubes que ni vesten pesado, que tienen buenos entrenadores, que tienen buenos elencos, entonces por veces te olvidas, y parece ser normal y natural, pero no es, es a base, al costo de mucho trabajo, de mucha competencia en todas las áreas, y bien, ya vivimos esto, sabemos lo que tenemos que hacer, pero entendemos que el fútbol es así también, nos cabe en este momento, vivir este mal momento, asumir la responsabilidad que tenemos que asumir, cada persona, cada jugador, cada elemento del cuerpo técnico, asumir sus responsabilidades, encontrar una forma de hacer mejor su trabajo, y tener la certeza de que bien, trabajando bien, manteniendo mentalmente, mantenéndonos muy, muy fuertes, la tendencia es conseguirmos salir de este momento, y tal vez viviéramos otro gran momento aún en este torneo, y vamos a partir de mañana a trabajar mucho para que esto pase.